Yo, quien es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara y presidente de la Junta de Coordinación Política, tenga bien dirigirnos unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí en Jalisco, encontrarme a tantos amigos y amigas y acompañar a una bancada entrañable. Ya lo vieron ustedes, los y las diputadas federales de Jalisco tienen carácter, tienen compromiso, tienen pasión por lo que están haciendo y hoy lo acaban de demostrar aquí. Se dividieron los temas porque no es que andemos de presumidos, pero sí tenemos mucho que informar. Entonces, primero que nada, felicitarlos a la diputada María Teresa López Pérez, felicidades a la diputada Lorena Jiménez, a Katia Castillo, a Laura Imelda, a Beto Villa, a Miguel Ángel, a Verónica Ramos y a mi querido don Panchito. También saludo que nos acompaña y me da mucho gusto que esté aquí, porque yo fui su alumno además. La senadora Antonia, muchas gracias, senadora, ustedes la conocen muy bien. Toñita, como le decimos, de cariño. La conocí cuando era diputada y ahí luego nos podíamos estudiar juntos, ¿verdad? Me da mucho gusto que esté aquí. Bueno, muchos amigos aquí, hay diputados federales también que vienen de otros estados, Irileo Molina de Oaxaca, Pavel Jarero de Nayarit. Hay varios diputados locales de aquí de Jalisco, Erika Pérez, María Esther López Chávez, Norma Valenzuela, Patricia Mesa. Gracias, diputados, diputadas, por estar aquí. Y se encuentra también, y me da mucho gusto saludar, a mi amigo Carlos Lomelí. Mire, hay personas que no necesitan ni cargos ni membretes. Su compromiso por la Cuarta Transformación y por apoyo al presidente de la República es claro, no desde hoy, sino desde hace muchos años. Felicidades, Carlos. Me da gusto saludarte. También está aquí con nosotros muchos regidores que ya fueron presentados, presidente municipal, presidente municipal de La Barca, de otros municipios. Mi amigo Toño Garibay, Toño Pérez Garibay. Me da gusto verte, saludarte. Y bueno, todos quienes nos acompañan. Miren, hace un año nos comprometimos con el presidente de la República, hace más de un año, nada menos y nada más que hacer historia. De ese tamaño nos pusimos la meta, regenerar la vida pública del país. Por eso qué bueno que hoy apartaron este domingo, para venir a ver a sus representantes en la Cámara de Diputados. Porque hace mucho en este país que los políticos no regresaban con su gente, porque no tenían nada que informar. Ahora sí podemos dar la cara, los podemos mirar de frente con la cara en alto, porque no hemos fallado, porque lo que nos comprometimos lo estamos cumpliendo puntualmente. ¿Cuál era nuestra plataforma legislativa? ¿Cuál era nuestra plataforma legislativa? La plataforma de la Cuarta Transformación. Pero nosotros fuimos más allá. Dijimos, regenerar la vida pública del país significa, entre otras cosas, que recuperemos la dignidad de lo que representa ser legislador. ¿Cuál era la imagen de los diputados, los choferes, los abusos, las fiestas, los excesos, los lujos, las frivolidades, la holgazanería y todo eso lo hemos cambiado? Lo primero que hicimos cuando llegamos a la Cámara fue revisar el presupuesto de los diputados y le metimos tijera a todo, seguro de gastos médicos, privados, seguros de vida, vales de gasolina, vales de comida, renta de automóviles, todo eso para atrás, lo recortamos. Más de dos mil quinientos millones de pesos estamos ahorrando en este año por la austeridad. Predicamos con la austeridad republicana, porque es uno de los principios que ha impuesto nuestro presidente de la República para ya no ofender al pueblo, porque el dinero es de la gente y no se puede ir por el caño del despilfarro o de la corrupción. Otra cosa que también golpeaba mucho la imagen del legislador, la corrupción desde la Cámara de Diputados, como ya le dijo aquí don Panchito, los famosos moches, ¿qué eran los moches? La apropiación que se hacían los diputados de una parte del presupuesto con la complicidad de gobernadores, presidentes municipales o empresarios corruptos. Nosotros dijimos cero moches y la partida de moches en el ramo 23 quedó en cero. Nadie nos creía que lo íbamos a lograr, que íbamos a sostener ese compromiso, porque había muchas presiones, había muchos intereses ya acostumbrados a los moches. Y lo logramos, lo cumplimos y tan es así que todavía andan por ahí los azules deambulando, llorando, los viudos de los moches, todos tristes y desmochados, porque no saben vivir sin esa corrupción. Pero mientras Morena tenga mayoría en la Cámara de Diputados, nunca más vamos a permitir que el presupuesto público se desvíe para la corrupción. Miren algo tan fácil, que ya lo dijo aquí don Pachito, el hombre vale por su palabra, en política más. Nosotros hemos cumplido a lo que nos comprometimos, puntualmente, apoyar al presidente en su agenda legislativa, en la agenda de la Cuarta Transformación. Y ha sido muy fácil que hayamos tenido uno de los periodos legislativos en este año que se está informando, más fructíferos en la historia del país. Porque en la bancada de Morena hay un gran compromiso con el momento histórico que estamos viviendo. Así como nos ven, no crean que nos pusimos para la foto, así trabajamos, estamos unidos. Yo les digo que tenemos una unión muy fuerte, muy especial, estamos juntos, unidos con Cemento 4T. ¿Qué es el Cemento 4T? Es la profunda convicción y conciencia del momento histórico que estamos viviendo. Nos dice el presidente, la Cuarta Transformación. En las otras tres transformaciones en la historia de México, la independencia, la reforma y la revolución, se concretaba con una nueva constitución, entonces el trabajo que estamos haciendo nosotros equivale a un constituyente. No estamos haciendo una nueva constitución, pero sí es el equivalente. Estamos cambiando el marco jurídico de nuestro país para dar pie a la transformación. Por eso les decimos en todos lados, aquí, en Jalisco y en el resto del país, nosotros somos orgullosamente las diputadas y los diputados de la Cuarta Transformación. ¿Y qué es la transformación? ¿Cómo se presenta en nuestras vidas? ¿En dónde vamos con esa transformación? ¿Qué es lo que más le duele a nuestro país? ¿A qué se comprometió el presidente de la República en campaña? A eliminar la corrupción. Otros presidentes decían que eso no se podía, que se podía disminuir o bajar tantito, porque era una cosa cultural de los mexicanos. ¿Qué equivocados estaban? ¿Qué hemos hecho nosotros para erradicar la corrupción? Ya se informó aquí, cambiamos la constitución para que por primera vez fuera delito grave. Que estén en la cárcel los acusados por corrupción. Y no sólo eso, no basta que vayan a la cárcel. El viejo anhelo de la gente, del pueblo, que devuelvan lo que se robaron. Ahora se puede, porque tenemos una ley de extinción de dominio aprobada por sus paisanos, para poderle quitar los yates, casas, coches, departamentos, a los corruptos su dinero, que va a pasar a un instituto que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, lo va a vender y el dinero que se junte se le va a regresar al pueblo, a los municipios más marginados o a las causas sociales más nobles. Entonces, vamos a seguir acompañando al presidente de la República en su compromiso por acabar la corrupción. Otro tema importante para ustedes aquí en Jalisco y para muchos otros estados en el país, la seguridad. Todos sabemos la indolencia con la que actuaron los otros presidentes, cómo se quedaron cruzados de brazos al ver que aumentaba la ola de criminalidad y violencia en el país. Nos entregaron un país que parecía un cementerio. ¿Y qué hizo el presidente? Otra vez, tomar al toro por los cuernos. Se volteó con sus diputados y sus diputadas y senadores y senadoras y nos dijo, ayúdenme a cambiar la Constitución para darle a nuestro país una policía de dimensión nacional, con las capacidades, la organización y los recursos suficientes para combatir el fenómeno delictivo que estamos viviendo. Y el Estado mexicano ya cuenta con la Guardia Nacional y se está formando de manera acelerada. Y ya hay 58 mil elementos y habrá 120 mil el año que entra, para que pueda llegar a esos lugares donde la violencia y la criminalidad le ha ganado al gobierno. Se va a recuperar la paz y la tranquilidad de todas las familias en México. Hemos hecho reformas muy importantes. Algunas pensaban que medio le íbamos a dar la vuelta o íbamos a hacer gatopardismos, porque era muy difícil y porque algunos decían que estaban muy bien posicionadas en la opinión pública. Una de ellas es la reforma educativa, echar para abajo la reforma de Peña. Las reformas no crean que se mueven solitas en la Cámara de Diputados. Siempre tiene que haber liderazgos que la empujen. Y en Morena es una de las ventajas y atribuciones que tenemos a diferencia de otros partidos. En Morena, en la Cámara, es una fracción diversa, plural, pero son liderazgos que tienen históricamente una causa o una lucha. Casi todas las reformas terminan siendo empujadas por esos liderazgos. Por eso quiero reconocer a Lore y a María Teresa López, que fueron fundamentales en la Comisión de Educación para echar abajo la mal llamada reforma educativa. No fue fácil, incluso no fue fácil convencerlas a ellas, porque conocen mucho de educación y porque teníamos que ir en dos tiempos. Primero la reforma constitucional y luego las leyes secundarias. En la Constitución Constitucional se tienen que hacer acuerdos para que caminen. Y no siempre termina uno con lo que quiera, pero sabemos que al final lo vamos a lograr. Y finalmente les podemos decir, y ya lo describió aquí muy bien, tenemos una reforma educativa de avanzada para los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes. Y también cerramos ese ominoso capítulo de abuso en contra del Magisterio Nacional y ahora se les reconoce y hay una ley que les va a dar claridad en su horizonte laboral de aquí al resto de sus vidas. Así que felicidades al trabajo que hicieron estas dos diputadas en la Comisión de Educación. Dos cosas muy rápidas y ya nos vamos. A ver, ¿qué sigue? Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir comprometiendo. Salud, muy importante. Este martes vamos a votar una reforma muy importante. No sé si ustedes lo sepan, pero tenemos en puerta una crisis de salud si no cambiamos nuestros hábitos alimenticios, si no nos tomamos en serio el problema de la obesidad en este país, para los adultos y para los niños. Tenemos uno de los promedios de obesidad más altos de cualquier país del mundo. Y hemos tenido una industria alimenticia muy poco solidaria. Los diputados queremos avanzar en darle información a las familias sobre qué productos benefician a la salud y cuáles representan un riesgo. Pero esa educación a veces es compleja, que las calorías, que las cantidades, que las porciones, que las combinaciones. Pero necesitamos información que sea muy fácil de leer, que todo mundo pueda entender sin mayor información. Por eso vamos a avanzar en un etiquetado que tendrán los productos que sean altos en sodio, en calorías, en grasas o en azúcares. Lo hacemos porque nos preocupan nuestros hijos, lo hacemos porque tenemos que aprender a tomar mejores decisiones en lo que consumimos y ahorrarle a nuestro país una crisis de salud pública. Y vamos a ir más allá. El presidente de la República nos dice, de las peores cosas que me entregaron fue el sistema de salud. El sistema de salud en el país está gravemente enfermo. ¿De qué creen? Del cáncer, de la corrupción. Por eso se va a crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, para volver a federalizar los servicios de salud y que se utilice honestamente el presupuesto para que alcance, para llevar servicios a toda la gente de manera gratuita, de calidad y además con medicamentos gratuitos. Quiero terminar recordando que esta transformación está siendo posible porque tenemos un líder de época. Difícilmente vamos a conocer a alguien así el resto de nuestras vidas y tal vez ni siquiera nuestros hijos. La lucha histórica de Andrés Manuel López Obrador ha sido por convertir a nuestro país en una auténtica democracia. Y miren lo que han hecho en este rumbo. Nos pidió que cambiáramos la Constitución para incluir la revocación de mandato y la consulta popular. Como dijo aquí Katia, el pueblo manda y el pueblo quita. ¿Qué dice el presidente? Solamente un hombre con la convicción democrática de Andrés Manuel López Obrador se puede atrever, allá siendo presidente por seis años, decir no, a mí evalúenme a la mitad y que la gente decida si me voy o me quedo. Y además nos pide que las decisiones más importantes para el país las pueda decidir directamente la gente a través de la consulta popular. Además está renunciando a cualquier privilegio él como presidente. Hay una iniciativa impulsada por él mismo para quitar el fuero, para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por actos de corrupción o por delitos electorales. En este periodo legislativo vamos a terminar con el fuero, porque sabemos que el paso que está dando el presidente nos va a servir para fortalecer nuestra democracia. Y la semana pasada pidió que le quitáramos otro privilegio que tenían los presidentes. A nivel constitucional, el presidente tenía la facultad de condonar impuestos. ¿Se acuerdan lo que dice? Separar el poder político del poder económico. La complicidad de estos dos poderes se daba en función de esta posibilidad. Y los dos presidentes anteriores condonaron más de 400 mil millones de pesos. Nuestro presidente ha dicho yo no quiero esa atribución que genera complicidad a estas espaldas del pueblo de México. Y ya cambiamos la Constitución para que nunca se vuelva a repetir. De ese tamaño es el líder que tenemos. Por eso no hay que equivocarnos. Siempre hay que escucharlo. Hay que seguir su consejo. ¿Cuántas veces lo vimos como los poderes fácticos lo querían acorralar? Ya estuvo en una lucha tenaz que se ha convertido en una gesta histórica. Nosotros lo vamos a seguir acompañando porque nos ha ido muy bien en esa tarea. Vamos a seguir impulsando junto con él la transformación de nuestro país. Y no vamos a descansar hasta que vivamos en un país donde tenga una auténtica democracia, donde terminemos con la impunidad, con la corrupción, haya oportunidades para todas las familias y prevalezca la justicia. Hoy les decimos no les vamos a fallar. Y yo les puedo decir que ustedes no se equivocaron a elegir esta bancada a los integrantes, a las y los diputados y diputadas de Jalisco, porque ahí están siempre protagónicos, defendiendo las causas del presidente y teniendo siempre en su cabeza y en su corazón a ustedes, la gente de Jalisco. Felicidades a ustedes y felicidades a ustedes, compañeros. No les vamos a fallar. ¡Que viva Jalisco! ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Y que viva la Cuarta Transformación! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.